El Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA, es el ente oficial adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, encargado de la investigación y transferencia de la tecnología agropecuaria. Su objetivo de ley es contribuir al mejoramiento y la sostenibilidad del sector agropecuario por medio de la generación, innovación, validación, investigación y difusión de tecnología en beneficio de la sociedad costarricense. Para ello, el INTA desarrolla investigación en áreas temáticas como Mejoramiento y manejo agronómico de cultivos Mejoramiento genético y manejo del ato bovino y porcino Manejo y conservación de suelos y aguas Mitigación y adaptación al cambio climático Ambientes protegidos Agricultura familiar y seguridad alimentaria Las opciones tecnológicas generadas en la investigación son transferidas a los técnicos y productores por medio de procesos de gestión de conocimiento. Para el desarrollo de estas labores, el INTA dispone de estaciones experimentales en diferentes zonas agroecológicas del país Ingeniero Enrique Jiménez Núñez en el Pacífico Seco Los diamantes en el Trópico Húmedo Doctor Carlos Durán en zona de altura Y un campo experimental La Managua, ubicado en el Pacífico Central Húmedo Además del trabajo conjunto en fincas y organizaciones de productores También el INTA contribuye a mejorar la productividad nacional mediante servicios de laboratorios para diagnóstico de plagas y enfermedades Análisis físico-químico de muestras de suelos Foliares y aguas Y análisis en piensos y forrajes Así como la producción de semilla y pie de cría de calidad Todo este trabajo está orientado a superar las metas trazadas por el gobierno en sus políticas agropecuarias Y con ello, contribuir a elaborar el nivel de vida de los productores Y a dignificar la familia rural y la sociedad en general ¡Gracias por ver el video!